El gobierno costarricense descartó deportar a su país a los miles de emigrantes cubanos varados en ese país, ante la negativa de Nicaragua de permitirles el paso en su tránsito hacia Estados Unidos. Costa Rica asegura que no existe ninguna política para deportar a los emigrantes cubanos varados en el país que buscan llegar a Estados Unidos. Ellos no han podido seguir su trayecto porque Nicaragua les impide el paso por su territorio, alegando que representan una amenaza a su soberanía. Según un comunicado del gobierno costarricense, se otorgaron 3.853 visas temporales desde que comenzó la crisis el 15 de noviembre. También habilitaron 18 albergues en escuelas, centros comunales e iglesias. La Cancillería indicó que mantiene contacto permanente con los gobiernos latinoamericanos por donde pasan los emigrantes para buscar una solución. Los migrantes dicen que no tienen posibilidades de regresar a su país porque vendieron sus propiedades para financiar el viaje y porque temen ser tratados como traidores a la patria por las autoridades de la isla. Los cubanos inician su travesía al llegar en avión a Ecuador, desde donde intentan luego llegar por tierra a Estados Unidos.